Hola que tal, ya estamos en la cocina de Mimi y pues como les he comentado que ahorremos lo más que podamos pues acá yo compré un melón y he escuchado que hacen agua con la semilla de melón que la licúan con pura agua, le agregan azúcar, sus hielitos y queda deliciosa sinceramente jamás la he hecho, jamás la he probado pero voy a aprovechar que aquí tengo un meloncito, voy a aprovechar que hace mucho calor y voy a hacer esa agua que tanto he escuchado, agua de semilla de melón y ya les contaré que tal está, si se las recomiendo que la hagan, si no la han probado, si vale la pena o si tenemos mejor que tirar la semillita, ahorita les voy a decir, así que vamos a hacerla lo primero que vamos a hacer, vamos a extraer toda la semilla para pasarla directamente a la licuadora ya que agregamos la semilla del melón, vamos a agregarle azúcar yo le voy a agregar dos cucharadas nada más son soperas pero no las agregué copeteadas vamos a agregarle agua, no voy a agregarle mucha agua escuché que la semilla de un melón grande, las semillas alcanza para un litro de agua entonces yo voy a agregar un poco menos para que esté más buena el agua ya si veo que está rica ya más adelante haremos con más semilla ahorita solamente es la prueba para ver que tal rica sale vamos a licuar bien solamente estoy utilizando la semilla de melón vamos a colarla no le puse nada de melón, fue la pura semilla esto que quedó lo vamos a volver a vaciar a la licuadora porque lo vamos a volver a licuar igual con otra poquita de agua no mucha agua, es muy poquita y volvemos a licuar y volvemos a colar le vamos a poner un poquito de hielo y le voy a agregar más agua más agua con hielo por supuesto vamos a menearle déjenme decirles que ya la probé le puse un poquito más de azúcar porque si le faltaba y si le puedo agregar un poquito más de agua bueno ya no hay agua ahí y que creen está deliciosa jamás había probado un agua con las semillas de melón está súper rica no necesité ponerle más melón fue suficiente con las puras semillas y si se las recomiendo si no la han probado háganla vieron que solamente usé la semilla del melón azúcar y agua nada más miren el color no está ni siquiera transparente tiene buen color y de verdad que de sabor también tiene un sabor muy rico muy muy rico algo había escuchado que también la mencionan como agua de horchata de melón no recuerdo no estoy segura pero lo que sí les aconsejo es eso cuando coman melón no tiren la semilla hagan su agua está muy rico el agua se los recomiendo no tiren sus semillas está muy deliciosa ahorita para el calor no se les olvide suscribirse esta agua está muy deliciosa y no olviden lavarse las manos con agua y con jabón al menos 5 veces al día bye